¿Qué tal? Bienvenidos aquí al canal del botón gris Vamos a seguir donde lo dejamos, que era... ¡Ay, caray! Pues aquí, ¿no? Muy bien Este, ya he pedido hacer unas cuantas misiones Para recoger varias cosillas, para tener Pues un poco más de... de efectivo, ¿no? El próximo objetivo es llegar hasta allá Así que... pues nada Bueno Pues nada Empezamos esto muy bien, ¿eh? ¡Jopity! A ver si tiene más... Desvío de bala que... Salta Ok 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 no sé cómo le di a él pero si está ahí, ah si si está ahí es que no se ve no se ve bien es que ok eso es lo que voy a hacer no, no se me Yo te quedé ya, ¿no? En efecto. Bonilla, pero más o menos. ¡No! ¿Vale? ¿No? ¡No! ¡Grim! Me las pagaran. ¿El palacio? Tengo que ir al palacio. Otro para aquí. Mierda. Subió el que es el más alto. Bueno. Aquí hay otro también. Para arriba. No sé por qué hay una pared ahí. No. 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 Sí. No. 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 Voy a tener que cubrir puertas en ruinas, vaya. Me temía que ibas a decir eso, Rod. No te preocupes, te estaré cubriendo en todo momento. No sé qué se refiere por abajo, pero... Yo diré que es por aquí, ¿no? Aquí es una zona nueva, no sé. No creo que es una zona nueva como tal. Nada, los tengo en el punto de mira. Allá voy. ¿Qué se está pasando allá abajo? ¿Quieres que ha perdido la impulsar? No te preocupes, si no lo ha hecho, vendrá a ver. Si no la encontramos, el Padre Matías nos mandará con los onis. Solo si faré, si no lo haré. ¡Maldito visión! ¡Maldito visión! ¡Este es! ¡Quieres, disparte! ¡Para! ¡Si te mueves te van a ver! ¡Espira! ¡No se ha quedado! ¡Para! ¡Para! ¡Maldito! ¡Para! ¡No se ha quedado! ¡Ah! No puedo disparar estando aquí Si te mueves, te van a ver Ok, si se usa... no me dicen eso tía Ok Deja de estar colgado aquí Igual fue un poco flipado dispararle ahí, ¿no? Para darle al lado de mi cabeza, uff Uff, vale ¿Pues ya que no? Volvere, lo prometo ...claro... Uff, esto está más... ...complicado... ...bueno... ...ahí parece que es un club bar... ...nadie queda atrás... ...que hay... nada... ...como siempre, claro... ...claro, claro, claro... ...pero acá igual queda... ...claro... ...hermanos... ...escuchad... ...en el mundo exterior... ...no somos nada... ...pero aquí... ...somos los Solari... ...los hijos de la Reina del Sol... ...nos ha traído aquí por una razón... ...sé que queréis ser libres... ...sé que queréis huir de este lugar... ...pero para eso... ...debemos liberar a nuestra Reina... ...como nosotros, ella también está presa... ...si la liberamos... ...seremos libres... ...la muchacha... ...lleva la sangre de estas tierras... ...podría ser la llave... ...el ritual de las llamas... ...desvelará la verdad... ...químico... ...eres la primera y la última... ...habla con nosotros... ...¿eh? ¡Has matado a nuestro hermano... ...y ahora voy a matarte! Oye... ¡Esto es por la divina intrusa! ¡Basta! Dimitri... ...Nicolai... ...tráedmela aquí... ...ah... ...ajá... ...que algo complicado, ¿no? Todas las criaturas de la naturaleza... ...se resisten y luchan... ...cuando su vida corre peligro... ...por esa razón... ...te entiendo, muchacha... ...pero llevo haciendo esto... ...mucho tiempo... ¡Preparaos, hermanos! ¡Nuestra reina está a punto de hablar! ¡Háblanos, químico! ¡Sak! ¡No, no, no! ¡Sak! ¡No, no! ¡Lo siento, lo siento mucho! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame, por favor! Bueno, bueno... ...es... ...es la elegida. ¡Muy pronto, hermanos! ¡Seremos libres! Ok... ¡Pedla a la sala del trono! ¡Se acabó tu lucha, criatura! ¡No! ¡No veo el cadáver! No creo que haya subrevivido la caída Vamos para abajo, venga Si, ¿sabes un lugar muy extraño eh? Vaya Buena, ¿no? Ahora vamos Es un lugar muy extraño eh A ver si no lo puedo marcar Ok Cavernas geométricas No, ¿geométricas de donde? pero Ah, nada más tengo tres Ah, nada más tengo tres Parece feliz Necesito algo para que arde al gas A ver, ¿estoy para allá? Si, si, voy por... Muy bien, muy bien, muy bien Ok, 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 ok ¿Y por qué llegas hasta acá abajo? No lo sé Pero... Sea como sea ¿Qué es lo que es este lugar? ¿Qué es lo que es este lugar? ¿Masías cree que el espíritu de Hímico nos retiene aquí? No es posible No es posible Bueno, pues yo creo que por aquí se quedará esto Así que pues nada ¿Estoy? Todo eso Todo eso Pues, nada Hasta la próxima mis hermanos